Música Bueno, seguimos recibiendo muchas imágenes de diferentes barrios, nuestros localidades donde la gente ha perdido todo. Hay sectores aquí como en la Puya de Arroyondo, en la parte más baja de esa comunidad, que tiene una tendencia a la inundación, el territorio de por sí lo marca, el sector, los ríos de Santo Domingo, el sector, las 800, son lugares que cuando nosotros miramos los estudios que se han hecho de la ciudad de Santo Domingo, o cuando se ha analizado la estructura urbana de la capital, siempre se dijo que son sectores que tenían una tendencia natural a llenarse de agua, a inundarse. Es como el sector Los Prados, o al final de la Nuñez de Cáceres. Yo recuerdo un día que no había forma de tú avanzar por esta zona sin que pasara lo que pasó este fin de semana, el pasado viernes. Entonces está prácticamente determinado cuáles son los sectores donde tenemos esas inundaciones. Pero esta vez rompió y vino a Naco, a Piantini, a Levaristo Morales, a Bellavista, a lugares, por ejemplo, en Bellavista, en la Avenida Bolívar, siempre coge un poquito de agua que molesta, pero no los niveles que vimos esta vez cuando recorríamos. Entonces se perdieron muchos carros. Yo tengo algunas imágenes de vehículos que he compartido, vehículos inundados, o que aquí le llama a la gente vehículos ahogados. Esos vehículos sufren daños. Sufren daños graves, daños severos, pero son una cantidad impresionante de vehículos porque hay muchas empresas que tenían parqueos soterrados que se inundaron de agua también. Entonces yo sé de empresas ya donde hubo inundaciones que afectaron cantidad de vehículos que estaban estacionados. Todos esos vehículos, muchos de ellos van a tener grandes pérdidas. Incluso hay un dealer, ese dealer, ya me dieron dónde está, ese dealer tiene asegurados los vehículos, ellos no pierden. Ellos lo tienen asegurado contra todo, pero hay empresas que tenían el parqueo para sus empleados y que de repente se llenó de agua, nadie se esperaba eso. Eso ya no lo podías mover. Gente que se quedó sin gasolina en el transporte, que duró tres horas en la calle. Terrible, ¿no? Y que también tuvo dificultades. Vehículos que llegaron a las orillas de las cañadas. Entonces a decirle a ustedes, esta mañana me tocó entrevistar al presidente de Cadoar, la asociación que agrupa a las empresas, a las tres empresas aseguradoras de vehículos que hay en República Dominicana. ¿Qué decía él? El seguro de ley, que ayer nos llamaba alguna persona aquí, el seguro de ley no te cubre eso. El seguro de ley es un seguro obligatorio por norma de este país que usted tiene que andar con un seguro de ley. Eso cubre daños a terceros, no te cubre daño a ti, ni a ti ni a tu carro. O sea, el que tiene un seguro de ley está protegiendo, no encontrarse un lío con otra gente, pero no te cubre a ti. Eso es un poco de dinero que tú pagas, que generalmente le cuesta más económico, a la gente y lo paga para tener un seguro de ley. El que tiene un seguro de ley, repito, tiene un seguro que en todas las circunstancias está cubriendo al otro y está cubriendo la propiedad tejina, no le cubre ni a usted, ni cubre su vehículo, para nada. O sea, es importante que la gente sepa eso. Entonces, claro, si dos personas con seguro de ley chocan, el de uno paga al otro y el del otro paga al uno. Por eso es que se da, por seguro de ley. El seguro full, que la gente dice, ah, bueno, yo tengo un seguro full, pero el full tiene que tener la cobertura global. Usted puede tener un seguro full sin tener la indemnización para este tipo de eventos. Entonces debe verificar. Seguro full positivo, creo que se llama. O sea, tiene, la gente aquí, nosotros teníamos la idea, yo creo que hasta yo pensaba igual, que si usted decía seguro full es full, full de todo. Aquí decimos full de todo. Full, full, full. No, no necesariamente. Usted puede tener un seguro full y no estarle cubriendo. Entonces ahora es que usted mire a ver en letras pequeñas que le está cubriendo. Si el vehículo tiene más de 10 años, difícil que le pongan un seguro que le cubra este tipo de eventos o las fallas que tiene. Otra cosa, las personas que tienen un seguro porque su préstamo es de un banco, generalmente los bancos sí tienen este tipo de seguros. El banco protege su propiedad contra todo terreno. Entonces verifiquen con su banco, verifiquen con su aseguradora. Ahora, tienen que verificar ya. Las reclamaciones comenzaron desde ayer, pero déjenme decirle, entre los bienes asegurados que se van a recuperar son miles de millones y yo estoy tratando de hacer como al menos una cuantificación pequeña de tener en la mira qué es lo que se está pagando. Porque no solo se está pagando o se va a pagar o hay reclamaciones, algunas prosperarán, otras no. Según lo que nos decía el presidente de las empresas aseguradoras de cada OAR, solo el 25% del parque vehicular de República Dominicana tiene el seguro, este tipo de seguros. Solo el 25%. De cada cuatro carros, uno tendrá este seguro. Algunos de esos que se fueron podrían tenerlo, otros que son más bien o no, porque no necesariamente entran. Entonces es hora de verificarlo. Lamento por todo el que tenía un seguro de ley, por ejemplo, que perdió su vehículo. Perdió su vehículo. Tienen que verificar la gente que ha tenido pérdida y que sufrió daños, por ejemplo, algún tipo de daño físico o tuvo algún trauma, lo que sea que pasara, si estaban de su casa al trabajo, del trabajo a la casa o en el trabajo. Recuerden que hay una legislación también que protege a los trabajadores. O sea, verifiquen bien. Nosotros vamos a intentar estar entrevistando a toda la gente que tenga que ver con la protección de los derechos de la gente y que conversemos abiertamente sobre lo que está cubierto. Que también están cubiertas las propiedades. Y las propiedades que tienen seguros contra incendios generalmente tienen la otra parte del seguro. Es decir, contra inundaciones, terremotos y demás. Eso viene junto. Y lo más normal es que alguien que tiene un negocio grande se compre una póliza para incendios. Entonces, plazas comerciales que ya están haciendo reclamaciones, supermercados que se le llenaron de agua mercancía, colmados que se llenaron de agua mercancía, empresas de servicios que se dañó buena parte de la estructura. Tenemos también universidades. Las imágenes de una universidad que se le dañó todo su equipo, su mobiliario, esa universidad tiene un seguro. Entonces, eso no será una pérdida para la universidad. Será empezar de nuevo. Será comenzar, recomenzar. Y el seguro generalmente te cubre una porción menos que lo que al final es, porque tienen dos valores. El valor que tienes asegurado y el valor de mercado. Y siempre van a optar por el valor que esté vigente. Entonces, tú te pasas la vida, estás pagando el valor de un vehículo y piensas que te estás asegurando ese vehículo por ese valor, pero cuando ese vehículo hay que liquidarlo, te dicen, no, el valor de mercado es 300 mil pesos menos. Entonces, te salieron 300 mil pesos menos. Si el valor del mercado es más alto que el valor que tiene asegurado, pues optan por el valor que te tienen asegurado. Es bueno también que la gente sepa que puede ir a la superintendencia de seguros si tiene alguna duda, tiene un servicio al usuario y hacer sus reclamaciones. Pregunten. Si usted, por ejemplo, es una persona que tiene un vehículo y tuvo un problema y usted no tiene su factura al día, usted no tiene cobertura, eso es muy importante. Hay gente que se atrasa en el pago de préstamos, se atrasa en el pago de su seguro y tiene un problema. Yo recuerdo una señora que me llamó una vez llorando. Esa señora quería hacer una denuncia. Ella tuvo un problema grave, perdió su vehículo prácticamente y ocasionó daños también en ese choque que tuvo. Pero ella no estaba al día con su seguro y el seguro le dijo que no le cobraba. Así es, así es, y no estás al día. Ahora, bien lo advertía la gente de la superintendencia de seguros. Si usted ha pagado seis meses por adelantado porque negoció un seguro y lo paga por montos, dice voy a pagar tres meses, voy a pagar seis meses, voy a pagar la mitad. Bueno, si pagó la mitad, te lo cubre seis meses y puede que el seguro a los cinco le diga, ah, no, usted no está al día, pero usted está al día, pues usted pagó seis meses. Es importante que verifiquen esos datos. Mientras tanto, no sabemos la cantidad impresionante de vehículos que han resultado afectados en el nivel más alto. Porque yo tengo alguien que es amigo mío que fue a trabajar verificando una cañada y me dijo que vio como seis vehículos. Entonces, se están encontrando vehículos en las cañadas al final de la disposición, que es donde también van nuestros plásticos, va todo lo que se lleva en las cañadas y las seriadas. Estamos acostumbrados, el que ha ido, yo recuerdo una vez que me invitó Eleuterio Martínez a ir por el área de la cañada que al final cae en Arroyo Hondo. Pero si uno se va un poquito más arriba, esa cañada atraviesa un lugar hermoso, precioso, sembrado de bambú. En esa zona, los bambús que tienen como esa pared natural, están llenas, 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 llenas de plástico, de botellas, de cosas que vienen por la cañada cuando sube y es para ese otro mundo irreal. El suelo, bien lindo, eso fuera precioso para que los ciudadanos de Santo Domingo a este pasen y den la vuelta ahí, pero está lleno de basura. Y en la cañada, y usted ve la gente que vive en Arroyo Hondo, que vive, dice, con una mansión, pero un bajo al lado que no se aguanta. Muchas veces, cuando esa cañada dice, voy para allá, entonces tenemos un problema. O sea, la gente construye y dice, bueno, yo tengo una linda casa, una gran propiedad, un gran vehículo, pero al final del día, lo colectivo importa mucho porque usted puede tener muchísimo dinero y usted decir, bueno, a mí no me preocupa la ciudad, a mí no me preocupa si el agua se va, si el agua se queda, si tiene alcantarillado, eso no es problema mío, yo resuelvo mi problema y mi vida. Yo no, aquí no hay luz, yo me compré una planta o me compré un inversor. Aquí no hay seguridad, yo me puse tres guardias. Aquí no hay agua, yo me puse una cisterna. Yo tengo resuelto mi problema, pero su hija está en la universidad, tiene que salir, su familia sale y viene una cosa de esta naturaleza y ¿dónde está su hija? ¿Dónde está su hija? ¿Dónde está usted? Bueno, cerrado con el agua que le llega hasta el techo de su vehículo. Entonces, el bienestar colectivo importa. Esto también le está diciendo a los líderes, a la clase empresarial de nuestro país porque esto afectó a la gente que no tiene, a la gente que siempre ha sufrido eso. En la ciénaga, por ejemplo, yo visité una casa de una señora que ella tiene unas sogas listas para subir el colchón al techo. Entonces, ella me dijo, no, yo puse este sistema, y me demostró arriba el colchón. Cuando iba a llover ponía ahí sus cosas, lo más elemental y por afuera todo el mundo que se llene agua de casa esperaba que venga a secarse, a sacar lodo, a limpiar y a volver a bajar su colchón. Tenía su procedimiento, la gente lo conoce, pero ahora esto ha sorprendido a gente que nunca en su vida ha resultado afectada. Nunca en su vida ha resultado afectada. Entonces, las obras que se hacen en la ciudad, la manera en que se trabajan, que las instituciones van y rompen a lo loco, tapan hidrantes, bueno, Marcos Varines se ha referido a la manera en que están asfaltando las calles. Usted ve las calles, que para usted subir a una calle, ahora usted sube a la calle, usted sale de un trabajo y usted tiene que hacer así, el carro le queda así. ¿Por qué? Porque la calle le están haciendo cada vez más alta, más asfalto, más alta. Entonces, la acera queda más bajita. Entonces, ¿qué pasa? Decía él, llueve el agua para la acera y por consiguiente para la casa y hay más casas inundadas. Entonces, uno tiene que atender a las cosas que importan a la ciudad, no solo atender a las historias fantásticas que nada tienen que ver con nuestra vida, esas son cosas fundamentales. La ciudad de Santo Domingo ha sido más que estudiada. Hay planes de la CAS, hay planes de INAPA, hay planes de los ayuntamientos, del cabildo, del distrito de las provincias y también de FEDOMU que ha participado en estudios. Todo aquí se ha estudiado, nada de lo que ha ocurrido en materia de cómo nosotros botamos nuestras aguas es una sorpresa. Ya estaban advertidos. Yo estuve leyendo documentos que datan de hace 15 años, 15, 20 años, que ya advertían cómo era el sistema en República Dominicana y cómo la ciudad de Santo Domingo iba creciendo verticalmente sin tomar en cuenta la administración del territorio. En estos días se aprobó una ley, una ley de uso de suelo, de ley territorial que organice el territorio y hay mucha gente que se opone a eso. Nosotros no fuimos capaces de organizarnos y aprobar una ley que fuera clara respecto al plástico. Aquí se usa plástico siempre, o sea, no pueden decir, ah, no es que la gente tira la fundita de la basura y ya. Mire, la mayor parte de los países no tienen ese desorden con el plástico que tenemos aquí. En Colombia usted tiene que comprar una funda grande, los supermercados se la suministran y usted sale con su producto organizado, pero usted no sale con cientos de fundas plásticas. En Francia usted va a un supermercado y no le están dando todas esas cantidades de plástico. Usted tiene que llevar una funda grande que yo le digo en una bolsa de llevar la compra usted tiene ahí para comprar y usted entra a sus productos, no le dan todas esas fundas. En México, en muchos lugares de México ya no te dan todas esas fundas. Eso no es posible. Bueno, Cuba no te lo da porque no tiene, pero también en Cuba los ciudadanos para usted ir a comprar una cosa, usted va a comprar una carne, usted lleva lo que ellos llaman tu jabita que es la funda tuya, un pedazo de saco, lo que sea, usted lleva para que le echen su cosa. No le están dando funda, sí, nosotros estamos habituados a que si compramos dos yautías, dos yucas y dos tayotas te dan una funda para dos yautías, una funda para dos tayotas y otra para dos yucas. Salimos con tres fundas y después tenemos funda en casa tirando funda, tirando funda y vamos botando fundas plásticas con un plástico de difícil degradación porque también eso se norma. Entonces, los platos, los envases plásticos o los calimentos o pajitas que le llaman las fundas plásticas, todo ese consumo sin tener en este país un sistema para clasificar nuestros desechos, todo junto a tirarlo a la basura. ¿Qué hace la gente? Viene la basura, coge así, tengo la cañada al lado y la tira y por eso vemos, después se encuentra tú con los pañales de los muchachos, el pedazo de mueble que nos sirve, el animal que se murió, todos los desechos al agua, asociamos el agua con el basurero, el agua nuestra, los centros de agua, los ríos, el entorno del mar, nosotros somos un país que tiene mar, que tiene ese beneficio y dice que casi todos nuestros desperdicios van directo al mar sin pasar por ninguna fase de tratamiento. Entonces lo que vimos el viernes es el resultado de un grandísimo desorden y de una falta de inversión. Entonces yo creo que la clase empresarial, porque bueno, los políticos pasan, los políticos también y estos políticos de ahora que tienen muchos vínculos empresariales deberían también pensarlo, es por el futuro de su inversión, ya no por la gente, que sabemos que lo de la gente eso es un sueño, una metadera y dicen bueno, la gente, la gente. Y te pueden decir como dijo Hipólito Mejía algún día, que aquí había gente damnificada desde Colón y ya. No, también por sus inversiones porque lo que demostró el viernes es que aquí en tres horas puede usted sufrir más daño en sus propiedades que todos los sueños del mundo. ¿Cuánto cuesta todo eso? Usted sabe el dinero, si lo vemos en dinero, póngalo en dinero para la gente que le importa nada más el dinero. Entonces los empresarios o los políticos, los que organizan, los que planifican, yo creo que esta es una buena oportunidad para planificar mejor este territorio. Aquí está creciendo la ciudad sin tener cómo vivir los demás, sin organizar, simplemente creciendo porque sí, y somos una estampa, una postalita, pero en definitiva a la hora de la verdad todo se mezcla. Yo debo hacer una pausa, le está pidiendo el director, vamos a cumplir con eso. Ah, dos minutos, o sea, que hago la pausa yéndome, ¿verdad? Esa es la opción que tengo, que me voy así, de ese modo. Entonces me despido y me quedo con esto, cumplo con los patrocinadores, que gracias a ellos este programa se sostiene y mañana es otro día.